¿Convencidos de que la baja de la edad de imputabilidad soluciona parte del problema? La baja complementada con todo lo que corresponde, ¿no? Con la atención a los menores, todo. Sí, por supuesto, obvio, obvio. ¿Sabés qué pasa? Perdón. El mensaje que dejó este señor juez Velázquez a la sociedad fue Chico de 16 años, salgan a matar, que total, viene mamá, lo lleva para su casa. O sea, explotá una bomba, tirá a 20 para el otro lado y que está todo bien. El mensaje del caso es, si haces algo así, mamá te saca una... Si es el culpable. Mamá te saca una foto, te cubre, te vas de viaje, te detienen allá, volvés y un juez en 10 días te manda a Perú. Ahora, ¿cómo familia? Si es el culpable, el mensaje es espantoso. Hay un testigo clave en el medio de todo esto, que es un testigo encubierto que no se dio a conocer, que lo están protegiendo porque es verdaderamente una persona que vio todo. No solamente los testigos conocidos, no solamente el abuelo que suponete estaba bloqueado por el shock emocional, suponete que puede ser tomado desde el lado, tratando de entender lo que hizo el juez, pero hay un testigo clave que fue fundamental para esta investigación. Y no hay otro sospechoso, porque entonces somos toda una manga de perejiles, porque si este no fue, hay uno que se está riendo de todos nosotros. ¿Y el de 26? Por eso, acá hay dos. El de 26 está detenido. El juez dice, este no fue, lo mando ya. Doctor, díganos quién fue entonces, porque si no somos todos unos giles. Hay un asesino suelto y nosotros nos estamos comiendo la historia de que es otro que no es. Pero, ¿él es deportado por culpable o por inocente? Por culpable. O sea, la ley ampara al menor. Y ahora la pregunta que terminó haciendo, ¿no? La ley ampara al menor y como no estaban, o sea, no había nadie, la familia como para que se quede acá en custodia de... O sea, lo mandan sin un estudio socioambiental. Por eso hay muchas palencias en la decisión del juez. Eso pregunto. ¿Los manda a Perú con...? Porque para culpable en 10 días es demasiado rápido. Es rapidísimo. Estuvo 13 días dentro de un centro al cuidado de adolescentes y después de 13 días... Se me ha custodiado todo el lugar. Ahora, le quiero hacer otra consulta. ¿Ustedes como familia se sienten que la sociedad de alguna manera los apoyó? ¿Molestó el tema que estemos en feria judicial? ¿Dónde están todos los abogados, penalistas, ayudándolos a ustedes para lograr que esta ley y que el Congreso se mueva? Los abogados tienen que ocuparse de ellos, no de la ley. Los veo dormidos, Fabián. Yo veo, perdóname, veo a la sociedad dormida. No, no, no. No, no, no. No, 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 dormida, fumaron una comisaría. No, no, la sociedad está completa... ¿Fumaron una comisaría con todos los miedos? Yo te digo algo, yo estuve... Necesitaba bajar a tierra y me fui unos días por invitación de un amigo mío a Villacar las Paz. A mí se me acercó una gran cantidad de gente. A la sociedad esa se dio cuenta. Porque aparte yo creo que fui muy claro en explicarle a todos lo que nos estaba pasando. Gracias, Eduardo. No, por favor. Nos vamos a ayudar a sus órdenes y a la familia. Con tapizos, cilindros, zona libre.